crear una buena impresión en una entrevista de trabajo es algo especialmente útil los reclutadores en ocasiones emiten juicios en tan solo unos segundos así que aquí tienes cuatro trucos psicológicos para crear una buena impresión truco 1 crea un efecto halo el efecto halo es un sesgo cognitivo mediante el cual la imagen general de alguien se ve empañado por un atributo prominente como si la característica positiva que de esta cara crease un halo a su alrededor que enturbia el resto crea un efecto halo mediante tu vestimenta tu aspecto general un buen apretón de manos una sonrisa amplia y un lenguaje corporal que exprese confianza truco 2 busca cosas en común nos gusta la gente parecida a nosotros esto es lo que se denomina cuanto más puedas demostrarle a tu interlocutor que tienen cosas en común más similar le parecerás y por tanto más agradable prueba con aficiones intereses una película si ves que no están de acuerdo en algo o que no comparten un interés o una opinión dirige la conversación hacia algo en lo que coincidan truco 3 sea abierto en general nos atrae la gente expresiva y entusiasta esta tendencia se denomina porque esa actitud nos hace sentir que podemos entender y leer a esa persona mejor también confiamos más en las personas accesibles que en aquellas que son más cerradas por lo tanto si eres expresivo y franco sobre tu vida sentimientos y puntos de vista aumentarás la percepción de confiabilidad truco 4 práctica la escucha activa a una gran parte de las personas les gusta hablar sobre sí mismas así que no olvides dejar hablar a la otra persona y cuando lo haga escúchala en vez de preocuparte por la impresión que estás creando o por lo que vas a decir a continuación la escucha activa crea la impresión de que estás interesado en lo que están diciendo y hace sentir importante a la otra persona nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión oscar wild